Un total de 14 personas fueron presentadas en un tribunal de la capital turca acusados de participar en el ataque con bombas en Ankara el fin de semana pasado. Los acusados fueron detenidos en varias ciudades de Turquía después de que un coche bomba suicida acabara con la vida de 37 personas y dejara más de 200 heridas el domingo pasado. El grupo militante Halcones de la Libertad del Kurdistán se hizo responsable del ataque diciendo que fue en venganza el asesinato masivo de civiles por parte de fuerzas de seguridad turcas en el sureste del país. Este fue el segundo ataque suicida en el corazón de Ankara del que se ha hecho responsable el grupo.